En el año 1627 tiempos fue la estrella Santa Inquisición Unos sacerdotes infames condenaron a muerte a una mujer por amor En la hoguera se oye un grito, una amenaza que se vuelve una venganza Una promesa entre el fuego y dolor Loco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Un calcinado condenado a morir así en el nombre de Dios Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, entre llantos, entre quejas Todo el pueblo entero escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos más Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos Quejas de alguien que murió por amor Oh, 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 oh Entre llantos, entre suspiros De alguien que ha rastrerido por el suelo Un olor, oh, oh, oh Un alma buena enamorada Un alma en pena ilusionada Busca todo, encuentra nada Y quiere lo que dejó Por las noches que ni va Habla, ríe, baila, canta, llora, grita Me encanta buscar lo que perdió Por amor, oh, oh, oh Por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito, es un llanto Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, entre llantos, entre quejas Todo el pueblo entero escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos pasó Es un grito, es un grito, es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un alma, es un alma, es un alma, es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? ¿Qué condenas? ¿Qué condenas? Eso en el año 1627 sucedió ¿Qué condenas? ¡Gracias!